Buenas noches amigos, aquí estamos una vez más con los antojos, en esta ocasión se me antojó preparar una quesadilla, pero ya saben que las quesadillas, pues estilo galomexa, a mi estilo, en esta ocasión las vamos a hacer con honey ham, honey ham y un poquito de chorizo, pero también un ingrediente primordial, miren, qué les parece este, este quesito, este quesito, hambre, de vía ahumada, vamos a ponerle choricito aquí arriba, para que amarre, tantito chorizo, no mucho, no tanta grasa, estamos a dieta, acuérdense, no hay que usar, de la grasa, entonces vamos a ponerle este choricito, luego, lo que vamos a hacer, es que vamos a poner esta tortillita, esta otra, esta otra, la bañamos con la misma grasita, ¿verdad?, y ya todo es cuestión de que, de que esté listo este asunto, vamos a dejar lo que se dice un rato, vamos a montar nuestra, esa guía, la montamos, la montamos, luego, ahorita, la vamos a cubrir, vamos a hacerlo doble, doble tortilla, vemos que se dice un rato, ya está, ya está, ya está lista, ya le puse la, las otras tortillas, para la otra que seguía, saludos, a todos mis amigos del Facebook, recuerden que estamos ahorita, en la modalidad, de Chef Galo Mengs, porque tenemos diferentes modalidades, de Chef, nuestro esgrima, de, barman, barman, de DJ, etc, acá estamos de, vamos a poner el otro, el otro, aquí arriba, montarlo, y, hijo de su, y luego, la, la tapamos, ahí la tiene, y ahorita, y ahorita, nada más, las vamos a cortar, para, para servirlas, miren, ya las corte, ahora, lo que vamos a hacer, que lo vamos a emplatar, verdad, ahí, ahí, vamos a hacer, a poner, unas ricas y deliciosas, quesadillas, no, no, no les digo que, como saben, porque se van a enojar, por la pura envidia, ay, hijo de su, no la ven, señores, bueno, esto ya va para, ya va para la mesa, y, el quesito, y, eso, a ver, delicioso, listo, ahorita, vamos a ponerle, un poquito de verdura, y, a disfrutar, miren, miren, jóvenes, ya le agregamos, un poquito de verdura, o guarnición, y, vamos a agregarle, un poquito de salsa, esa, la salsita, verde, esa, esta bien rica, que les dije de, comatillo, eh, vamos a ver, y, ya nomás le ponemos, yo todo le pongo limón, nomás le pongo limón, y, se acabó, esta vez, me voy a tomar un juguito de naranja, para terminar, ¿Ven? Ya, ahí está, bueno, señores, nos vemos, disfruten, su noche, thank you, bye.